Bandera, saludos. Miren, vengo acá por el Ajusco. Miren, aquí los vecinos dejaron este árbol a la mera mitad. Eso está muy bien. Vengo a ver un chavo que vende un instrumento musical. Ahí en el Face, como les digo, se ha convertido en el tianguis del mundo. Y venden cada rareza, cada cosa. Y yo ando queriendo hacer unos proyectos turístico. Y bueno, yo tengo algunos instrumentos que hice lámparas. Unas trompetas que les puse focos. Un violín que le puse unos LEDs. Y bueno, es algo por ahí diferente. Y aquí venden un cello violoncello. No sé, como esas guitarras grandotas. Y vamos a comprarlo. Creo que es un tianguis por aquí. No sé qué será. Nunca habían dado por aquí. Es rumbo al Ajusco. Miren, estas subidonas son como las de allá de Naucalpan, donde la cocodrila. Por cierto, le mando un saludo para el muchacho de la cocodrila que están viendo los videos. Y el video de ellos se hizo muy famoso. Lleva más de medio millón en YouTube. Y en Face también. Los otros llevan como un millón. Algún día cuando ya la tenga terminada voy a pasar a ver si chavos me cayeron bien. Se me hicieron buena onda, derechos. O sea, me dijeron lo que tenía la camioneta, la probaron. Me cayeron bien. Así que les mando un saludo a esos muchachos de la cocodrila. Y cuando la tenga, los voy a pasar a saludar para echarnos unas frías. Ahorita me acordé de ustedes porque ando por acá. ¿Dónde estará ese tianguis? ¿Dónde voy? Échale, papá. ¿Por dónde será? No, 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 no Gracias por ver el video.